Rezas por ti, tus pies Los testigos de Jehová detectan su fe Su fe La ventana otra vez se cerró No saben que es mi cuerpo Vestida para dormir Junto a él Manchas las sabanas con poco placer Placer La ventana otra vez se cerró No saben que es tu cuerpo La ventana otra vez se cerró No saben que es tu cuerpo Golpeará No saben que es tu cuerpo No saben que es tu cuerpo Gracias.